Esto también es en Moscú, y ahora sí. Este video es un poquito más agradable. Para partir con más optimismo. Es una mujer que va en su automóvil, siente que tal vez la vida la ha ido llevando por una rutina que nunca en su momento ya pensó en llevar. Una vida tal vez rutinaria de la que quería escapar. ¿Es esta la manera? Lo vemos y lo analizamos. Va a velocidad moderada. Ahí no va a cometiendo. Necesitan moderada. Por el paisaje. Bueno, va a velocidad correcta en carretera. Pero va bien ella. Va bien. Juan, de nuevo, por favor. Lo vemos atrás. ¿Por qué es de ese auto? No sé. Pero saltó incluso, digamos, la división de conflicto. Lo vamos a ver otra vez y lo analizamos. ¿Está bien? Es una mujer. Los datos que yo tenía. Es una mujer hasta la rutina. Hay incluso que hay una infidelidad. Ya lo vamos a hablar más tarde. Vamos a ver. ¿Pero de dónde sale la camioneta? Oye, ¿y le cayó flor de auto en encima? Salvó Ilesa. ¿En serio? Ilesa. Ilesa.